¿Sí? Mara, está pasando algo en el antiguo hospital. Conseguidme una exclusiva. ¿Has traído la cámara? Sí. Vámonos, anda. Con suerte llegamos para la cena. ¿Cómo está el tiempo hoy, no? Ya ves. Joder, tía. Pero si aquí no hay ni Dios. Ya. Pero ya sabes que lo que manda la jefa... ¿Qué coño ha sido eso? Vamos, empieza a grabar. Por allí. ¡Corre! Es aquí, ¿no? No está cerrada. Vamos, grábalo todo. Paula, ¿qué es eso? Paula, ¿qué viene hacia aquí? ¡Dios! 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 ¡Corre! 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 ¡Dios! ¡Dios! Sigue grabando. Sigue grabando. Ya no está, ¿no? Mara, allí en la puerta. ¿Pero qué cojones hacen aquí? ¿Está usted solo? No encuentro a mis compañeros. Nos llamaron por un incendio, pero... ¡Dios! Aquí pasa algo muy raro. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? No lo sé. Horas, días, semanas... No lo sé, joder. Si ya por perder he perdido hasta la noción del tiempo. Mara, tía, que esto es muy chungo. Pero vámonos ya, ¿eh? No. Hemos venido por una exclusiva. Y de aquí no nos vamos sin ella. ¿Pero dónde vas, señorita? ¿No le he dicho que es peligroso? Mara, joder, ¿pero dónde vas? Corre, que aquí hay alguien. Corre, trae la cámara. Corre, trae la cámara. Mamá, mamá, ¿eres tú? ¿Has venido a buscarme? Niña, ¿pero qué haces aquí sola? ¿Dónde está tu mamá? Quieren dejar de grabar, joder. No ven que es solo una niña. Shhh, tú ni caso. Niña, vente con nosotros. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Vámonos, Paula! ¡Ey, vosotros! ¿Pero qué hacéis aquí? El bombero, no sé, le ha mordido. ¿Cómo? ¿Qué bombero? ¿Javier? Mierda, Laura, Dios, lo sabía. Pero, ¿quién le ha mordido? Una niña, que nos encontramos por los pasillos. ¿Cómo se os ocurre? No os podéis fiar de nadie. Cualquiera, cualquiera puede estar infectado. Pero, ¿cómo que infectado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabéis algo? No hay tiempo. No hay tiempo para eso. Tenemos que buscar otra salida. Estas malditas ventanas están selladas. ¿Cómo que no tenemos tiempo, joder? Si nos vamos a morir, al menos tenemos derecho a saber por qué, ¿no? No hay tiempo. Cuéntalo de una vez y tú no dejes de grabar. Uf, es una larga historia. Hace muchos años, esta facultad era un hospital. Se realizaban experimentos con niños huérfanos para probar medicamentos. El problema apareció cuando esas prácticas cambiaron la composición genética de los pacientes, creando un tipo de virus que se transmite mediante la saliva y la sangre. Pero, pero no solo experimentaron con niños, sino también con animales. Pero, ¿pero cómo sabéis todo eso? Hemos encontrado los archivos de honor de los trasteros de la facultad. Aquello parece una acumulación de datos y pruebas genéticas. Se habla de todo tipo de mutaciones. Dios, ¿cómo podían hacerle eso a los niños? Tenemos que bajar sí o sí. La exclusiva es lo primero. No es seguro bajar. Nosotros casi no salimos de allí. Vale, espera. Yo voy contigo. Creo que es aquí. Ah, ¿qué te vas a poner a fumar ahora? No va a ser el pitillo lo que me mate, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, Mara. ¡Corre, corre! Dios mío, Mara, por favor. ¡Corre, corre! Lo cierto es que me estoy acojonando un poco. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre! No, no. ¡No! ¡Dios, déjala! ¡Díjala! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Déjala, coño! ¡Dios! ¡Para! ¡Corre! ¡Dios! ¡No me quise atrás! ¡Corre! ¡Coño! ¡No! ¡No! Esto se ha acabado, como siempre yo he ganado.